Es una movilización mundial por el clima, la semana del 20 al 27 fue una semana mundial por acción, por la crisis climática y acá en Argentina decidimos marchar únicamente el 27 ya que ese día fue decidido hacer una movilización general no solamente para estudiantes o jóvenes. Que se note que este movimiento está en toda Argentina, que no es un movimiento que solo se refleja en algunas provincias y que estamos todos incluidos porque el planeta es de todos y todos tenemos que cuidarlo, así que bueno, eso. Bueno, ¿cuál es la recepción que tiene la gente? ¿Están dialogando también con la gente? ¿Verdad aquí? Claro, la gente de ahí se acerca, nosotros les comentamos las actividades que tenemos y demás. Como te comentó ella, todas las actividades que hacemos, así que bueno, se pueden ir sumando a la que quieran. Bueno, ¿vos? Hola, buenas tardes, yo soy Sofía Salazar, pertenezco a dos organizaciones, El Riachuelo se defiende y Defensores de los Patizales de acá de Corrientes. Son organizaciones muy jóvenes que nos estamos organizando principalmente por el dragado del Riachuelo que comenzó el año pasado sin una evaluación de impacto ambiental, sin medidas de mitigación y nada por el estilo. Totalmente ilegal, entonces desde ese punto nos pusimos a luchar contra un cambio en las políticas del Estado y pedir que las producciones sean más sustentables y por parte de Defensores de los Patizales con todas las forestaciones que hay hoy en día en la provincia de Corrientes, estamos pidiendo principalmente que empecemos a tomar medidas más sustentables para la producción local. ¿Hay apoyo de la gente? Sí, la verdad que sí, hay bastante apoyo de la gente. Cada vez se junta más, digamos, si hubiéramos ido para atrás hace un año, capaz que es raro escuchar que alguien se mueva por alguna causa ambiental, pero ya este año hubo un montón de movilizaciones por distintas causas y cada vez más gente se suma de diferentes ramas y con un grupo interdisciplinario.